hola amigos de cuba pública quiero que vean este reportaje de uno de los periodistas del régimen que no se cansa de hablar basura para venderle una imagen completamente falsa de cuba al mundo en este reportaje se empeña en demostrar que en cuba el internet es fácilmente accesible para todos los cubanos vean el vídeo y dejen sus comentarios en los últimos 10 años cuba ha dado un salto importante en el acceso a internet según el estudio independiente informe digital 2020 es del 63 por ciento de la población internet es ampliamente accesible en cuba ampliamente accesible si el salario promedio de un cubano son unos 20 se usé al mes y la opción más barata es ir a un parque público con wifi y comprar las tarjetas de recarga a 50 centavos la hora conectándose modestamente una hora al día estamos hablando de gastar 15 se usé al mes para tener acceso a internet del sueldo sólo quedarían 5 se usé para comer y las demás necesidades básicas la segunda opción es conectándose a través de los datos móviles donde el paquete más pequeño de 600 mega cuesta 7 se usé que rinde alrededor de 6 horas por lo que habría que gastar unos 30 se usé para tener una hora diaria de internet en el mes la tercera opción es el nato bar la más factible pero imposible para la mayoría por no contar con un teléfono fijo en casa esta opción te permite pagar una mensualidad de 15 se usé por 30 horas de conexión como podemos ver con el salario promedio de un cubano es prácticamente un lujo para la gran mayoría de cubanos el acceso a internet esto sin contar que ya se han filtrado vídeos que demuestran el robo por parte de texas en el tiempo de conexión porque eeuu insiste en que no lo es es la pregunta que se hace el periodista riz ehrlich en un trabajo reciente para el medio truco early considera viciado y obsoleto el último informe de la freedom house que asegura que cuba es uno de los entornos menos conectados y más represivos del mundo para las tecnologías de la comunicación por supuesto que cuba es uno de los países más controlados y represivos con la tecnología de comunicación pues es el único país del mundo donde existe el decreto 370 por el cual te multa con altas cuotas y te decomisan los equipos tan solo por firmar una cola y subir el vídeo en las redes sociales el reportaje afirma que desde cuba se puede acceder a medios como el nuevo gerald de miami y que solo 36 sitios web correspondientes a grupos financiados por la casa blanca tienen algún tipo de restricción recuerden que la dictadura cubana financia grupos llamados cibercombatientes más conocido en las redes sociales como ciberclarias el gobierno le facilita a estos cibercombatientes teléfonos tabletas laptops y recarga con el único objetivo de reportar perfiles páginas y canales de youtube en contraste son cientos los bloqueados en la isla por el gobierno de eeuu desde las compras por amazon a las aplicaciones bancarias o informáticas incluidas sus actualizaciones o no sabía que los cubanos teníamos tan buena economía como para comprar en amazon entero ahora en paralelo el grupo de tarea de internet para cuba financiado por la casa blanca promociona todo tipo de campañas de rumores fake news y otros elementos de desestabilización dirigidas a través de las redes sociales a la población de la isla le cuento señor periodista si así se le puede llamar que los miles de usuarios que en las redes sociales critican al régimen de la isla no son financiados por nadie somos cubanos comunes cansados de una dictadura que por más de 60 años hemos sufrido sus consecuencias y lo mínimo que podemos hacer es denunciar públicamente en nuestras redes sociales las atrocidades de esa dictadura el reportaje deja claro que él a un caro insuficiente acceso a internet en cuba lejos de ser producto de una política de la habana se debe a la falta de recursos es decir al bloqueo de eeuu pero seguiremos leyendo titulares como el de washington post de hace unos días el gobierno cubano pasó de negarle internet a sus ciudadanos a enriquecerse con él que no se están enriqueciendo con las altas cuotas que cobran por el servicio de internet entonces responda a dónde va a parar todo ese dinero porque ni en la libreta de abastecimiento han aumentado una libra de arroz cínicos y mentirosos más allá de mentiras y es que la maquinaria de desinformación sigue negando la realidad o distorsionando la para justificar años de mentiras comparte este vídeo para que se haga mega viral y todos conozcan las estupideces que hablan estos periodistas pagados por la dictadura y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones